El saludo del hijo a la madre antes de comenzar el viaje. Este es el saludo del Papa Francisco el día 24 de julio por la mañana a la Virgen de Aparecida en el santuario del mismo nombre, solo un poco más pequeño que la Basílica de San Pedro, en el que cada año 11 millones de personas se arrodillan ante la patrona de Brasil. El Papa Francisco la venera al principio de su visita en la llamada Sala de los Apóstoles y le encomienda el resultado de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que comenzó la noche anterior. Madre Aparecida, deposito en tus manos y llevo al Padre a los jóvenes nuestros y tuyos la Jornada Mundial de la Juventud, toda la fuerza, toda la vida y todo el dinamismo que germina y se desborda y que puede estar al servicio de la vida, de la humanidad. En el beso del Papa se condensa la devoción de su corazón latinoamericano y la de toda una nación, de la que una nutrida representación, más de 200.000 fieles, a la que no preocupaba la insistente llovizna, acudió al santuario a 200 kilómetros de río para compartir el paréntesis mariano del primer viaje apostólico. El baño de multitud que precede a la misa es menos torrencial que el de la llegada, pero el calor no se resiente del clima adverso y escenas similares a las de muchos miércoles en San Pedro animan los repetidos stop and go del Papa Móvil, después la liturgia solemne. En la Casa de la Madre de todos los brasileños, el Papa Francisco, en la humilidad pronunciada en portugués, les pide a todos que hagan suyas tres actitudes. La primera, mantener la esperanza. Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quienes trabajan en la evangelización o en aquellos que se esfuerzan por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza, tengan siempre en el corazón esta certeza. Dios camina a su lado, en ningún momento los abandona. Nunca perdamos la esperanza, jamás la apaguemos en nuestro corazón. Segunda, dejarse sorprender por Dios, como se sorprendieron los pescadores que en 1717 encontraron la imagen de la Virgen de Aparecida enganchada en sus redes. Y tercero, vivir en la alegría, para hacer luces de esperanza, especialmente para los jóvenes. Demos aliento a la generosidad que caracteriza a los jóvenes. Ayudémosles a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor. Son un motor poderoso para la iglesia y para la sociedad. Ellos no solo necesitan cosas. Necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un pueblo. El recogimiento se hace todavía más intenso. Cuando terminada la misa, el Papa Francisco reza ante la imagen de la Virgen de Aparecida la oración de consagración. Te consagro mi corazón, que después de Dios, tú amas sobre cualquier otra cosa. Dice también, invocando la bendición sobre Brasil, para después bendecir él mismo con su habitual afecto a los enfermos que estaban junto al altar. El último gesto es para los que han aguardado pacientemente en el exterior. Desde el balcón del santuario, el Papa Francisco bendice a la multitud y se despide pidiendo un favor y haciendo una promesa. Recen por mí. Recen por mí. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017, que voy a volver. Adiós. En 2017, cuando Brasil celebrará los 300 años del hallazgo de la imagen sagrada en el río Paraíba. El primero y único viaje hasta ahora del Papa Francisco, pero está anunciado ya su viaje a Tierra Santa 24, 25 y 26 de mayo y Ángel Díaz Bonet tiene todo listo para ir con el Papa a Jerusalén, a Belén, al Muro de los Lamentos y a Jordania, ¿no? Sí, Jordania y luego hacemos toda la ruta de San Pablo, la ruta de los concilios ecuménicos en Turquía, la tumba de San Juan, la Casa de la Virgen en Éfeso. Es un programa muy ambicioso para celebrar este acontecimiento muy especial que es la visita de un pontífice a Tierra Santa con la doble misión de crear lazos de paz en Tierra Santa y además una misión ecuménica, porque se va a encontrar ahí con los demás patriarcas de Oriente, con todas las iglesias cristianas que tienen presencia en el Santo Sepulcro, o sea que va a ser un magno evento y luego la solemne misa que vamos a tener en la Basílica de la Natividad, porque nosotros vamos a esperarnos en el mismo lugar donde está la Basílica de la Natividad y ahí tener la misa con el Santo Padre, con el Patriarca de Jerusalén, una cosa especial. Está él en tres naciones, Jordania, Israel y Palestina. Y Palestina, sí, sobre todo que el Papa ha estado muy al frente de la autoridad palestina para que se le reconozca. Y también va acompañado por una misión que trae desde Argentina de rabinos y de musulmanes para crear los lazos de amistad con las otras dos religiones que junto con el cristianismo tiene a Jerusalén como su ideal santa. ¿Cuándo sale la perivinación contigo, Ángel? Tenemos varias salidas, tenemos salidas el 17, 20 de mayo y 21 de mayo. ¿Es estar con el Papa en su viaje? Sí, es una... si de por sí estar en Tierra Santa es algo emocionantísimo. Ahora estar en la misa con el Santo Padre... En donde nació el niñito Jesús, oye... Sí, es algo único. Como siempre tus perivinaciones incluyen todo. Todo, el avión desde México, los alojamientos también, como estamos en una especie de jubileo con el Papa ahí, pues los mejores hoteles que hay en la región, lo tenemos todo esto preparado desde hace casi seis meses. Vaya. Tierra Santa entonces y además Grecia. Y después tenemos Turquía y luego tenemos Grecia. Es una magna peregrinación que comienza en Tierra Santa y que termina hasta Grecia. Pues vámonos. Gracias Ángel. Gracias. Al contrario Roberto, gracias. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a Tierra Santa, vamos a hacer las transmisiones para televisión desde allí, desde Tierra Santa. Enseguida le entrego los detalles de este viaje. Miren. Peregrinación para acompañar al Papa Francisco en su viaje apostólico a la Tierra Santa de Israel, Palestina y Jordania. Durante 19 días, del 20 de mayo al 7 de junio, seguiremos los pasos de Cristo acompañando a su vicario. Estaremos en la Basílica de la Anunciación y en la Casa de San José en Nazaret. La Basílica de la Visitación, el Cenáculo, el Huerto de los Olivos, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro y el Lugar de la Resurrección. Asistiremos a la solemne misa presidida por el Santo Padre en la Basílica de la Natividad en Belén y seremos testigos del fraternal encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I. Luego de Tierra Santa, recorreremos las primeras iglesias cristianas de Jordania y Turquía. Visitaremos los lugares evangelizados por San Pablo y por San Juan, la Casa de la Virgen María en Éfeso, las ciudades del Apocalipsis y de los concilios ecuménicos. Culminaremos en Estambul para admirar la Basílica de Santa Sofía, centro religioso del Imperio Bizantino. Además, visitaremos los innumerables sitios arqueológicos, patrimonio de la humanidad de estos países. El grupo va guiado por expertos en historia, cultura y arte. Cuenta con accesos asegurados a cada uno de estos sitios sagrados y lleva la compañía de un sacerdote católico y uno ortodoxo. El paquete de la peregrinación incluye transportes aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos e impuestos. Precios especiales para adultos mayores y sus acompañantes. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 y en www.viavaticano.com Asegure su lugar cuanto antes para salir el 20 de mayo. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Pues ya veía usted, ahí están los detalles de esta peregrinación a Tierra Santa, Palestina, Jordania, Grecia, Turquía y tanto más para estar con el Santo Padre en Tierra Santa. Hago una pausa, regreso, le presentaré opiniones de diversos cardenales sobre este primer año de pontificado de Francisco y mucho más. Gracias.